Más detalles del caso de Claudio Iturra, Rampito, ahí están viendo ustedes en pantalla, ahora es un ex empleador, un ex colaborador, quien habla en tribunales, aquí los de Rampito. SQB SQB Corta de apelaciones confirmó sentencia contra productora de Rampito Iturra por despido injustificado. Más problemas para Claudio Iturra, confirman sentencia contra su productora. Yo creo que ya es personal, ¿eh? Sí, no, yo creo que esto ya tiene tintes personales, digamos. Además, está ahí como haciendo a alguien que hace programas con animalitos y con gente que vive en tribus. O sea, yo le pido a la gente que se concentre de verdad, o sea, enfoquemos todo en los políticos, por ejemplo. Esta vez perdió la batalla legal contra uno de sus ex empleados, Cristóbal Fernández, quien demandó al periodista por despido injustificado. Si bien fui yo el único que tuvo la valentía y se dio la lata, al fin y al cabo, todos estos meses, igual estoy hablando como por el resto de todos mis compañeros de los 19 y más, de los que firmaron, ¿cachai? Y como acreditar que esto estábamos diciendo la verdad. Así, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de nulidad presentado por los abogados de Iturra respecto a la sentencia que lo obligaba a pagar la indemnización correspondiente al despido de su ex periodista. Aquí lo que nosotros queríamos demostrar es hacer justicia. O sea, que aquí hay muchos jefes en todos los ámbitos, no solamente en nuestro rubro, en que son súper negreros, que humillan a los trabajadores, que abusan, abuso de poder al fin y al cabo. Fue como decirle a todos los trabajadores que sufren esto, como, oigan, alcen la voz. Tuvimos acceso a los documentos legales de este bullado caso contra Rambito Iturra. Así se explica en la demanda cómo inicia este conflicto legal. Con fecha 30 del 3 del 2016, encontrándome en viaje de trabajo en Brasil, fui agredido verbalmente, con groserías y sin razón por don Claudio Iturra Jauregui, la productora y quien me dijo que agarrara mis cosas y me volviera al hotel y te paso el celular para que avises a la oficina que está afuera. Acá, ya en Chile, le instruyó al productor ejecutivo que se encargara de ver mi situación laboral, con instrucciones de no aceptar el despido, sino solo aceptar la renuncia o que siguiera trabajando. Él me estaba ya diciendo que me fuera del lugar. ¿Sabéis qué más? Ándate de acá. Me tenís chato, me cagaste el viaje. ¿Sabéis qué? Mejor agarra tus cuestiones y ándate a la oficina si querís. ¿Sabéis qué más? Ándate. Está ahí fuera de esta producción. Y ahí me empezó a amenazar con el celular. Me lo pasaba como, ¿cachai? Como de forma súper violenta. Me lo ponía en la cara primero y después me lo pasaba en la mano, ¿cachai? Entonces a mí no me daba opción de que residírselo. Cristóbal Fernández relata que este tira y afloja con Iturra perduró hasta el 15 de abril del 2016, fecha en que dejó definitivamente la productora. Yo me tuve que quedar trabajando, entre comillas, porque tampoco él me daba una pega en específico, sino que mi trabajo, que era seguir produciendo para el programa Maravillas del Mundo, la segunda temporada, se la estaba dando a otros periodistas. Entonces yo estaba puro calentando el asiento. Ahí yo recurrí entre medio a la inspección del trabajo. Tuve que recurrir dos veces para que ellos me dieran la opción de decir, Cristóbal, tú ya no tienes por qué ir trabajando. Y hay dos respaldos tuyos ante la inspección del trabajo, que acredita que no tienes por qué seguir yendo a trabajar. Para el Rambo, su ex empleado simplemente abandonó sus labores, por lo que finalmente lo despidió sin indemnizaciones el 21 de abril. Sin embargo, fue primero un tribunal laboral y luego la corte de apelaciones, quienes desestimaron los argumentos de Iturra obligándolo a pagar lo solicitado por quien lo demandó. Días trabajados abril 2016, 58.990. Aviso previo, 884.852. Indemnización por años de servicio, 884.852. Precargo legal por despido indebido, 707.881 pesos. Es decir, en total Rambo Iturra debería pagarle 2.536.575 a su ex empleado, Cristóbal Fernández. Y es que claro, todo esto viene de la mano con las graves acusaciones de maltrato laboral por parte de 19 ex trabajadores de Claudio Iturra. Estuve cuando despidió a varias personas de la oficina, también siendo súper violento, súper agresivo, dejando, llorando a mucha gente, humillándola, encerrándola. Me acuerdo cuando encerró a una alumna en práctica para retarla, encerró dentro de su oficina, no sé, 40, 45 minutos. Mi amor, Claudio, yo lo conozco, fuimos compañeros de la universidad. Creo que él es un tipo súper encantador. Yo no puedo, en el fondo, salir ni a defenderlo, ni a criticarlo. Desconozco, la verdad, en qué contexto se han dado estas cosas. ¿Sabes qué yo creo? No, yo creo que acá tiene que ver con... Primero que nada, Claudio es como medio zorrón, ¿no? A ese uno. Ahí ya aquí estamos en la lucha de clases totalmente, ¿cachai? Si fuera así como Andabur o como Lindor, fue su inicio que era bastante modesto, digamos, clase media. Después ya, todos se suben por el chorro. Y yo creo que hay... Lo otro es que está bronceado siempre. Eso yo creo que el chino no lo aguanta, ¿verdad? Y le dieron una envidia. Así vemos un nuevo y polémico capítulo de esta batalla entre Iturro y sus ex trabajadores, que está lejos de acabar. Es que conversamos con el periodista por teléfono y aunque no quiso hablar frente a cámara, nos aseguró que comenzará acciones legales en contra de quienes resulten responsables de lo que para él ha sido un violento intento por enlodar su imagen. ¿Y el tapir? No sobre mediaciones laborales y en este canal me declaro incompetente. Cedo la palabra. Bien, bueno, esperamos que eso funcione de pronto, obviamente, para ambas partes. Nosotros ahora queremos...